pues hola a todos qué tal buenos días tardes o noches aquí estamos otra vez para traerles algún tema interesante de la de la historia bueno pues yo soy alejandro chávez qué tal saludando a todos y pues hoy aquí me acompañan verdad en el orden en el que fueron llegando este mauricio qué tal mauricio cómo estás alejandro qué tal y ricardo también qué tal buenas noches gusto estar aquí con ustedes nuevamente y pues vamos a darle y agradecer y saludarlos a todos los que nos siguen claro que sí gracias por estar aquí qué tal ricardo cómo te va hola muy bien qué tal hola a todos bienvenidos y gracias por la invitación muy bien bueno pues vamos a seguirle por ahí este iba a estar rodrigo garcía a lo mejor tiene por ahí problemas técnicos esperemos que se integre en unos minutos y si no pues le mandamos este un saludo verdad ok bueno pues el tema que vamos a hablar de hoy va a ser un poquito puede ser muy corto muy amplio verdad ahora sí que depende de aquí que de cómo lo vayamos desarrollando y vamos a hablar sobre las monedas usadas en la nueva galicia aunque prácticamente creo sino aquí mis compañeros luego me desmienten que pues podríamos hablar de las monedas usadas en la nueva españa no este que supongo que más o menos eran las mismas aunque capaz de que luego me entero que depende de la región a lo mejor tenían su propia moneda no yo lo que investigué a mí yo creo que ya es el destino que siempre me jala a una fecha más antigua de la que quiero tomar como que me llama mucho lo prehispánico y buscando las monedas por acá tengo mis mis apuntes verdad mis mapas mentales y esté buscando las monedas de la nueva galicia o de la nueva españa me salió primero este el intercambio o el comercio en la época prehispánica entonces bueno pues vamos a partiendo de ahí por aquí dice que en la época prehispánica como todos sabemos o como nos dicen en la primaria pues el método de comercio era como el trueque no aunque ya tenían obviamente sus equivalencias comerciaban según investigué con oro sobre todo oro en polvo algodón piedras preciosas plumas de quetzal conchas obsidiana y cacao de todos estos el que era más común digamos desde méxico hasta centroamérica lo que hoy es este guatemala por allá ecuador etcétera el más difundido como que era el cacao eso también normalmente bueno cuando yo estudié la primaria me acuerdo que me lo mencionaron mucho verdad espero que ahorita sigan dando la misma educación o mejor incluso me llamó la atención por ahí me encontré una equivalencia que decía que 100 gramos de cacao era igual a un real de plata y dices qué tal y ahora nos quejamos del aguacate y de los limones entonces el cacao a pesar de que después llegaron los españoles vieron que pues esa era la moneda no aquí prehispánica e incluso la aceptaron mientras después la sustituían digamos con su moneda hubo una temporada donde recibían ellos también en cacao las cosas porque pues era la la moneda no y este e incluso había era tan como era la moneda digamos el cacao había falsificaciones de cacao no así como ahora los billetes falsos y las monedas falsas pues había cacao falso y tú dices no inventes cómo le hacías a bueno agarraban la semilla aquí dice que le sacaban la almendra quiero pensar que le hacían un agujerito este que le sacaban como que la semillita por decir algo así y que lo rellenaban con lodo fíjate que que desgraciados con lodo para que pesara más o menos lo mismo y esa era la falsificación no entonces desde aquellos tiempos este hacían estas cosas ahora no decía si esta trampa la hacían este los 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 indígenas o si ya fue en maña después de que llegaron los españoles no eso si no no lo decía pero bueno entonces se daban falsificaciones de cacao después dicen que al principio los españoles aceptaron pues el cacao pero cuando empezaron a salir estas trampas dijeron no mejor es que mejor vamos a meter la moneda ok y qué moneda tenían bueno al principio yo pensé que desde un inicio tenían sus propias monedas la que traían de españa de hecho ahorita les voy a mostrar algunas imágenes pero y obviamente debieron de haber traído monedas verdad en los bolsillos aunque sea poquitas pero mencionan aquí que miren ya por ahí viene rodrigo mencionan que a partir de mil quinientos veintiuno o sea en cuanto cayó tenochtitlán dicen que con el oro que encontraron en michoacán y en guerrero empezaron a hacer discos de oro o sea en pocas palabras eran monedas no nada más que como no tenían permiso del rey ni nada de ponerle el sello entonces eran les llamaban pues discos no eran discos y esos discos eran eran monedas imagínate una moneda pero tallada no lisa donde nada más decía cuánto pesaba y eran monedas de oro entonces después estas monedas las intercambiaban de acuerdo al peso por cualquier otra cosa y ya cuando estas discos estas monedas no oficiales llegaban a españa pues allá las fundían porque pues era puro oro y ya hacían sus monedas y luego ya regresaban las monedas no por lo menos de subí ok bueno todo iba bien pero otra vez de ahí es de donde de lo que voy a comentar es de donde me sale la duda si la falsificación de cacao fue este de los españoles o de los indígenas porque tenían como les digo los discos de oro y todo iba bien y así trabajaron más o menos como dos tres años y de repente se les ocurrió rebajar el oro a que caray no lo rebajaban con cobre o sea esos discos que todavía no eran monedas lo rebajaron con cobre incluso dicen que a veces no se los querían aceptar los indígenas de centroamérica a pesar de que ya los habían conquistado porque se veía en el color los discos que eran digamos totalmente de oro pues eran amarillos y a los que les combinaban cobre luego se hacían medio rojizos no entonces hasta les pusieron un nombre que se llamaba te pusque que parece que te pusque significa que si alguien tiene más información luego me corrige significa algo así como como rojizo mezclado o falso no en idioma supongo que náhuatl bueno después dice que en 1526 hubo un acta de cabildo donde se obligó a aceptar el te pusque o sea esa maña digamos esa como pre moneda adulterada pues aquí dijeron pues lo aceptan no lo aceptan no y pues ya no quedó de otra sale y se hacían en algo que se llamaba la real oficina de fundación y ensayo no por allá en la ciudad de méxico lo de oficina de fundación de fundición me parece perfecto esa palabra de ensayo me sonaba como que a ver si nos sale a la primera no cada quien bueno después dice que para hacer esas esos discos esas monedas se dividían en tejos no sé qué es un tejo no si después alguien aquí sabe luego me corrige yo me imagino que eran como barritas primero pero decía que cada tejo tenía que pesar uno dos o cuatro tomines ahí entramos en problema no que es un tomín o aquí dice que eso era una medida que equivalía a 12 granos pero no dice granos de que no de maíz de que supongamos que de maíz y dice que más o menos eso y que indicaban que era un octavo de oro en peso o sea de lo que pesaba la moneda como que la octava parte pues era oro no y lo demás supongo que era cobre ok estas estas pre monedas las fabricaban se tiene incluso el nombre que allá en méxico las hacían diego martínez y juan celda si con ese apellido no se sabe si lo sacaron de la cárcel lo que verdad si celda como celda después este dice que en 1528 por fin se agregó un sello entonces ya eran monedas y que se le agregó también el lema plus ultra junto al junto al sello no ok y después en 1532 años después por fin se crea la casa de la moneda no ya con permiso del rey de españa ya acá en méxico se creó la casa de la moneda y creo que funciona pues hasta la fecha no bueno eso fue lo que yo investigué ahorita les voy a mostrar unas monedas no tengo más información con el tiempo que me dio y me brinco de ahí hasta 1930 o sea como 300 años después y por allá en 1905 dicen que ya con la reforma que hubo una reforma monetaria de porfirio díaz no pero me brinqué mucho tiempo vamos a ver si mis compañeros aquí me ayudan a ser más específico o a rellenar el hueco y bueno aquí rápidamente antes de pasarles el micrófono nada más les quiero mostrar algunas monedas que se usaron en ese tiempo no unas son más nuevas ahorita están viendo una moneda que ahí dice que es de 1800 o sea ya es más nueva ya casi para finalizar no la época colonial y pues ahí está este el perfil no muy al estilo así como griego romano no a pesar de que ya estábamos en 1800 todavía no tenían el peso o este o por la ley o por la religión del estilo romano y acá a la izquierda dice carolus inclusive fíjense como en latín no carolus y luego vienen cuatro palitos que quiere decir que es carlos cuarto no yo te apuesto que si a ti amigo que nos estás viendo si estás en la primaria en la secundaria tú escribes esos cuatro palitos con tu maestro de etimología y te reprueba y con esto tú demuéstrala y diga venga maestro qué onda si así lo escribían en aquel tiempo no eso del palito y después la uve como que eso fue más moderno o de un momento para acá pero en la época de la colonia ahí están cuatro palitos era cuatro si sale bien y aquí y el otro lado de la moneda pues ahí está no el escudo parece que de castilla con la corona real y aquí el rollo más o menos en latín que dice algo así como españa y y luego dice ind desconozco que sea rex no y este por acá dice cuánto pesa como que ocho ocho partes de oro ocho reales no sé vamos a ver rápidamente unas cuatro más acá está otra más antigua no le alcanzo a distinguir si es de mil setecientos cincuenta o algo así el número que yo digo que cinco está muy extraño y por acá también nos dice que es fernando sexto aquí si está la uve y el palito no fernando sexto mil setecientos sesenta una moneda más antigua que la otra suponemos que esta es de oro por ser amarilla ahí está no vamos a ver otra aquí está una de mil setecientos cuarenta y seis también un poquito más yendo hacia atrás y aquí tiene aquí no tiene una persona dice algo así como yo le entiendo otra que y luego acá uno bueno quién sabe qué significa luego me corrigen mis compañeros y acá está el escudo también más o menos de castilla como ven variaba no dependiendo la persona o la casa donde se hacían las monedas este variaba un poquito el diseño bien acá está otra que se ve todavía más antigua de hecho ni siquiera le veo el año pero este si no hubiera salido con con la etapa de la nueva españa y me enseñas esto y me dices que lo traían los templarios yo te la creo no porque se ve muy muy arcaico no ahí se ve una cruz y bueno también ya tiene mucho uso no no se alcanza a distinguir pero bueno ahí está para que se den una idea de cómo se veían las primeras monedas que trajeron por acá los españoles aquí está otra similar a la que ya habíamos visto de 1734 que se ve todavía mejor el detalle y por último digo hay más no pero para no entretenerlos por acá hay una de 1810 no pues esa ya es más nueva aunque aquí dice que es de fernando séptimo no fernando séptimo ya ya el perfil ya es diferente ya no se ve así como los griegos ya se ve así todo guapetón no con cabello largo y su moñito que es como se usaba en aquellos tiempos y también el escudo pues ya se ve así más elaborado bueno hasta ahí dejo las monedas este y me regreso con mis compañeros y pues adelante y bienvenido rodrigo te estábamos esperando por aquí ahora vamos a pasarle el micrófono ahora este a mauricio a ver qué nos cuenta mauricio adelante muy bien alejandro pues bueno este referente a todo este tema de este de lo que ha ocurrido respecto al tema monetario que es un tema que quizá le falte un poco más de investigación porque no se ha investigado como tal me parece que este antecedente directo de lo que fue el trueque que se dio mucho aquí también en guadalajara recordemos aquellas épocas de el mercado libertad en aquellos años en aquellos ayeres que será aquellos tiempos del siglo 17 18 19 inclusive y también el mercado de mexical 5 que también fungía como un mercado de trueque llevabas artesanías llevabas semillas cereales y los intercambiabas también por ese tipo de bienes la moneda viene a regular el comercio obviamente en este tiempo y por supuesto que la moneda desde mi punto de vista cuando entra a partir del virreinato ya acuñadas en oro en oro y en oro y plata la mayoría de oro podemos entender obviamente que vale más el real de oro que el real de plata no si por ejemplo escuchamos en alguna en alguna ocasión que se dice pagó con 10 reales oro o 10 o 10 pesos oro estos valían más porque obviamente pues se tenía su acuña debido a su metal y obviamente todas venían marcadas de acuerdo al rey que estaba en cuestión vimos ahí de felipe quinto de fernando séptimo de carlos cuarto que fueron ya los reyes más recientes en esa época de del siglo 18 y siglo 19 entonces pues la acuñación de monedas en españa en este tiempo que se vino a trasladar directamente a la nueva españa y por ende a nueva galicia pues resultó quizá también una especie como de shock para los habitantes que no estaban acostumbrados y mucho menos conocían este tipo de pago que para ellos fue algo totalmente novedoso quizá como para nosotros este o para la mayoría me incluyo ya usar los famosos bitcoins quizá hacer una una analogía o una comparación un poco desfasada de un tiempo a otro pero podría ser algo muy parecido no algo de que como la moneda se utilizaba cómo aprender a utilizarla cuánto valía cada una de estas y por supuesto también hablar de las falsificaciones no las falsificaciones de efectivamente esto esto que comentabas hace un momento sobre la falsificación de cacao que yo no considero ajena que sí sí considero que haya sido real si fue fue de aquí de nueva españa o fue de los españoles pues ya quedará pero este la falsificación yo no dudo que sí se haya realizado y no solamente en cacao sino en muchas otras cosas más entonces la moneda representó esa estabilidad mercantil a mi punto de vista para dar un equilibrio más económico valga la redundancia a la economía que se estaba dando en ese tiempo para no pagar menos por cosas que valían más y no pagar más por cosas que valían menos sino pagar lo justo entre comillas pero ya teniendo el control de este tipo de gastos y monedas a través de la corona ya no estando en manos de unos cuantos este medios independientes llámese este tribu llámese civilizaciones que llevaban a cabo los truques los pueblos ahora ya la corona ya funge como un organismo de control monetario y efectivamente rápidamente para dar un comentario acerca de lo que mencionabas acerca de la reforma monetaria de porfirio díaz era de que las monedas en ese tiempo también se acuñaban en oro y plata en su mayoría y llegaron a valer lo que era en aquel tiempo un dólar o poco más que el dólar así que pues imaginémonos si en este tiempo tuviéramos no sé 10 monedas de oro de aquel tiempo yo creo que fácilmente haríamos una fortuna con ellas en este tiempo no muy bien muy interesante mauricio tu comentario vamos a ver a ver ahora que nos cuenta ricardo adelante qué tal ricardo hola qué tal nada más estaba acá investigando el tema del cacao y bueno al parecer desde los mayas y los aztecas ya se daba ese ese tema de la falsificación no propiamente con los españoles pero bueno algo que también me gustaría ir retomar de lo que comentaron antes de entrar en lo que yo traje como investigación es que bueno el tema del truque pues todavía sigue funcionando incluso hace unos 10 años en veracruz y en la parte de chiapas hubo un movimiento de truque muy importante en varias zonas que les funcionó muy bien pero entró el gobierno a decirles que eso no no era legal entonces ahí seguían siguen este truncando esa esa actividad que se me hace muy buena y que en algunos casos como en este caso de la pandemia volvió a resurgir y ha funcionado muy bien y creo que funciona de hecho en españa en ciertas comunidades así es como como viven con con trueque de ropa de servicios etcétera y luego retomando el tema del tejo el pedazo de teja que le llamaban pedazo de teja plancha metálica o pedazo de hora con de oro perdón con forma circular es precisamente por eso le llamaban tejo no por la forma de la moneda y la frase está de utraque unum que en latín significa ambos son uno nada más como para para que la gente también se quede con con qué qué significaban esas frases no en las monedas bien bueno yo traigo algo un poco más de contexto ahí con referente al tema del dinero obviamente las monedas se fueron acuñando desde tiempo muy muy atrás en europa porque acá en en lo que era américa pues simplemente estaba el trueque o había los intercambios de oro como pero finalmente era un trueque como bien lo comentaste alejandro pero ya existían algunas monedas ahí en europa con formas caprichosas triangulares sin sin una forma totalmente redonda redondas este algunas casi cuadradas porque porque pues eran muy artesanales no y de hecho se se iban se hacían pues con lo que tenían se fundía y bueno se creaban de esa manera y y bueno el el tema de del periodo colonial o de la de la moneda en el periodo colonial que fue más o menos donde retomé este este punto pues nace con fernando séptimo el rey que vio desmoronar desmoronar al imperio español acá este ahí surge en el nuevo hispano los reales que son las monedas de plata que que eran de medio real de un real dos reales cuatro reales y ocho reales no que eran en plata era como se manejaban los reales y ya los escudos en oro de 1 2 4 8 escudos o tamaño corona como es como le decían que son el equivalente a un centenario de hoy en día que que bueno eran eran muy importantes porque al final de cuentas esas monedas pues tenían su peso en oro o su perdón su peso en oro pero al final quise decir su valor era en sí la moneda no el 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 peso que tenía la moneda y el material de que era la moneda era su valor entonces eran muy muy valiosas muy importantes para toda la gente y y bueno ese se 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 valoraban mucho se cuidaban mucho que hasta traían su costalito ahí una bolsita muy muy mona para para guardarlas y como el doctor chapatín sí 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 este ahí sacaban su su monederito su bolsita su costalito y bueno estaba padre de hecho vi ahí unos costalitos en unas imágenes muy interesantes y bueno obviamente cuando vienen acá a méxico pues se da todo este tema que encuentran oro y qué es lo que pasa pues que tratan de todo ese oro llevárselo a españa a europa pues para generar más monedas para generar más más este pues dinero allá pero qué sucede que que dicen bueno pues vamos a sacar un poquito de circulación en la moneda y vamos tratando de introducir el papel porque pues al final de cuentas nos llevamos el oro y dejamos y les dejamos papel papel moneda que al final pues mucha gente desconfiaba de eso duró mucho tiempo para que realmente tuviera aceptación yo creo que hasta nuestra época después de la revolución ya tuvió ya tuvo perdón una importancia o una relevancia o mejor dicho confianza en el papel moneda porque cuando se da la revolución o mejor dicho cuando se da la independencia pues ahí había mucho mucho tema con las monedas con el papel moneda y y la gente empieza a guardar su sus monedas y las empieza a esconder porque pues él se las empezaban a adjudicar este a cambio de papel moneda y bueno ellos no querían precisamente por el valor en sí que ya tenía ese esa moneda pues en si era plata o era oro no entonces a nivel mundial pues la plata de méxico era era la más pura y por lo mismo tenía un valor muy importante en europa entonces méxico hacía mucho intercambio con china con plata y se acercaba mucho en el comercio no con oriente y prácticamente con china en el proceso ya de la constitución y de la revolución pues se produce como siempre una crisis muy importante económica y y bueno empieza el tema de los saqueos se vuelve muy peligroso los caminos como hoy en día entonces es como que no ha cambiado mucho eso ahorita las carreteras siguen este muy inseguras pues en ese entonces también había mucha inseguridad en los que se fundaron algunas casas de moneda como en valladolid en zacatecas y guadalajara principalmente para empezar a emitir dinero y y como bueno fernando séptimo fue el que empezó a a reutilizar algunas monedas pero para ponerle su sello pues utilizó un punzón entonces les hacía una perforación a las monedas para que supieran que era de su ahora sí de de su reinado no de su momento en el que él estaba y bueno ya con los insurgentes se empiezan a fundir metal y acuñar monedas improvisadas pues precisamente para para regresarle la confianza a la gente porque no querían usar el papel moneda no les daba ninguna confianza porque sean esto no vale nada no es un es como un pagaré porque incluso traía una leyenda y de me comprometo a pagar y la gran pagaré que firmaba el tesorero el contador o no sé eran tres personas las que no ahorita ahorita les digo quiénes pero pero no no había esa confianza en en recibir ese tipo de papeles no entonces si había mucha resistencia a utilizarlos no les funcionó la primera vez les dijeron no sabes que esto no no funciona no no lo queremos y después este empezaron sacaron otra moneda como la bula papal traían unos sellos ahí del catolicismo para que los católicos empezaran a utilizar los billetes ahora sí para que aceptaran el billete pues lo medio aceptaron pero dije no sabes que no definitivamente no nos convence ni a nosotros entonces va para atrás y pues buscaban otra vez la moneda no porque al final de cuenta pues era lo que valía entonces pues no tuvo otra vez aceptación nuevamente fracaso con la llegada de maximiliano nuevamente se vuelve a instaurar la moneda con un escudo y él y se instaura el sistema decimal es decir están las nominaciones de un centavo dos centavos cinco centavos 20 centavos 25 centavos o los 25 centavos les llamaban pesetas también y un peso y el peso pues ya es el peso de plata que se conocen también se emiten ya los billetes más o menos este con un poco de confianza que los avalaba el banco de londres que se llamaba banco de londres méxico y sudamérica en 1864 y en 1878 se crea el banco de méxico pero hasta 1884 se constituye el banco nacional de méxico con una inversión de 20 millones de pesos que fue cuando ya se empezaron a crear ahora sí en los billetes más o menos que los aceptaba la gente pero pero bueno en ese en 1897 se fundan bancos privados y se comienzan a hacer billetes por entidades es decir san luis potosí emitía sus propios billetes aguascalientes sus propios billetes sonora jalis etcétera entonces pues se volvió a hacer un relajo porque esos billetes nada más los aceptaban en esas entidades y los demás no entonces pues bueno ya otra vez se hizo un relajo por no decir un desmadre y con el porfiriato y las minas salieron otra vez las monedas pero este ahora la sacaron de 20 centavos de níquel entonces la gente cuando empieza a ver las monedas de níquel pues dice pues esto no vale nada y entonces empezaron otra vez con el rechazo y no las aceptaron y pues ahí las dejaron entonces en 1905 por el ministro de hacienda que se pedía balimantur surge la casa de moneda en la ciudad de méxico y es la única autorizada en acuñar monedas desde ese entonces hasta la fecha es la única que tiene ese pues digamos que esa potestad esa esa autoridad para para emitirlas pero con la revolución pues también se vuelve a hacer otro relajo y se empiezan a emitir otra vez billetes incluso el ejército emitía sus propios billetes y sus propias monedas y de ahí bueno se empezó a generar una devaluación tremenda que hasta la fecha seguimos este padeciendo pero no por esas razones por otras y bueno con el tema del ejército pues ya eran válidos no porque nuevamente venía la moneda a tener un valor per se entonces nuevamente el ejército en turno hacía su acuñación pero pues solamente los eran válidos durante el ejército en turno entonces si llegaba otro ejército en turno pues ya no ya no valían esas monedas ni esos billetes entonces se hizo otra vez un un relajo con las con los papeles y con las monedas que se emitían e incluso había unos en que le llamaban las sábanas de villa unos billetes en que se empezaron a emitir que le que se llamaban eso sábanas de villa o calzones y les decían calzones porque se ponían amarillos con en cierto tiempo se pone amarillo el papel e incluso empezaron a emitir una frase la gente que decía que asco le tengo a los pesos y también a los tostones pero más asco le tengo a una pila de cartones porque al final pues era papel no y bueno en aquel entonces los famosos pesos de durango en 1914 con la leyenda demanda de muera muera huerta no que se hizo muy famosos esas monedas y y bueno ahí más o menos es como parte de la del contexto de la historia porque si hay mucha e incluso mucha gente que que en la revolución guardó su dinero por precisamente por el valor que tenían monedas y que después otras personas ya con el tiempo los encontraron y se hicieron ricos por por encontrarse esos tesoros que lo mismo sucedía con la gente que era que saqueaba en las carreteras y y de alguna manera guardaba o escondía mejor dicho ese dinero y que se les olvidaron o se morían los mataban y ya no no volvía por ellos y bueno gente después recuperaba esos tesoros no escondidos y bueno básicamente es como parte de lo que yo traje para para ponerlo ahí sobre el contexto no hay hay muchas monedas muy muy interesantes incluso en la familia tenemos monedas antiguas y es así interesante empezar a ver cómo cómo la la moneda te da la historia no te da te da una referencia histórica de de los sucesos al ver la forma al ver las imágenes los ins las inscripciones que traen y la evolución del de la moneda y y bueno también mencionabas eso de de cuando falsificaban con con cobre no que yo creo que de ahí deriva la frase de que ya mostró el cobre ya le salió el cobre este muy muy interesante y por eso pues el rechazo de las monedas precisamente por eso no ahorita la moneda pues no no vale lo que lo que realmente el material representa y es una de las cosas que que se han perdido y en algún momento también hubo una un tema de estrategia porque méxico sigue siendo uno de los principales productores de de plata y había por ahí una estrategia de de monetizar o monetizar o generar monedas en en plata no para para volver el va al valor y disminuir esas devaluaciones tan fuertes que nos han golpeado pero bueno al final no sé no se hizo pero pero siempre esas minas han estado en con los españoles con los franceses y y últimamente con los con los canadienses pero bueno hasta ahí está ahí de momento gracias muy bien muchas gracias adelante rodrigo tú que nos cuentas bueno primero le he dado una disculpa por llegar tarde pero ya estamos aquí ok la la primera situación es yo me quiero regresar un poquito más este y hablar un poquito de cosas más generales a qué le damos valor que que vale para ustedes no sé la familia una casa un carro bueno cómo mido la riqueza de una persona con otra persona si estamos hablando de bienes intangibles va a estar bastante complicado pero si hablamos de bienes tangibles en el caso de la corona de españa cuando literalmente invadieron américa este pues estaban buscando posesiones materiales porque inglaterra y holanda y este consejo portugal pues ya se habían adueñado de una buena parte de de áfrica no y de el comercio con las indias orientales o sea la india y con el comercio de de china y la ruta de las especies y todo lo demás ok como le hago para para establecer el valor de las cosas bueno primero que nada necesito tener un elemento que sea raro o extraño pero que al mismo tiempo tenga la suficiente afluencia como para poder determinar que lo puedo tener cuando hablando de diamantes los diamantes los los venden carísimos pero no son tan frecuentes así como para decir yo tengo tres en la familia tengo tres aquí guardados en la casa no entonces los diamantes son raros por eso son caros pero en el caso de los metales los metales que de alguna manera tienen ciertas características pues obviamente son raros pero si hay suficientes como para circular moraleja este si hablamos de metales podemos hablar del hierro y hubo una época de la edad de hierro donde el hierro era bastante utilizado era bastante resistente pero era quebradizo que había que hacer pues mezclarlo con otros metales o con otros materiales de de características similares pero había mucho demasiado yo no puedo establecer mi riqueza en la posesión de eso porque pues todo el mundo tiene entonces voy a decir soy igual de rico que el otro y el chiste de un rey de un emperador de un faraón es decir yo soy más rico que el otro entonces bueno se encontraron unos metales con características particulares en el caso del oro y la plata la plata tiene la característica de poseer una con se dice maleabilidad de una facilidad de de la generación de láminas de la generación de hilos y además un grado o nivel de reflectancia entonces puede bien pulido puede reflejar puede crear espejos y en el caso de oro además de todo no se oxida o se oxida muy poquito entonces tenemos un metal que es extraño pero que si hay suficiente y que de alguna manera me puede servir como una referencia para poder establecer un nivel de riqueza en el tiempo de carlos quinto y el no el de los chocolates sino el rey se llegaba a decir y de fernando sexto que que no sé no se ponía el sol en las tierras de españa porque porque tenía tierras aquí allá y más para allá verdad así que bueno literalmente le daba la vuelta al planeta bueno eso creían eso creíamos con nosotros cuando viene la situación de la conquista cuando viene la situación de la colonia en la nueva españa se da una crisis porque hemos mientras duró la conquista no me hacía falta dinero o sea a los soldados lo que me hacía falta darles de comer de tener un espacio donde poder habitar y de alguna manera a todos nos vamos a repartir las riquezas que riquezas bueno si algo de oros y algo de vamos a sacar de los indígenas pero básicamente comida de posesiones terrenales no tierra este alguna situación de alguna piedra rara extraña jade mucho por allá por el sur este turquesa por acá por el norte digo por allá por el norte y bueno ahí está pero a la hora que ya se siente el gobierno pues entonces tenemos que establecer y unificarnos de acuerdo a nuestra corona porque como ustedes bien lo dijeron el gobierno es el que se encarga de regular porque es el principal interesado en hacerse rico si entonces bueno porque se financiaron las conquistas pues que por dinero por valores por por poder por posesión efectivamente la situación de las monedas de castilla se viene acá a américa pero por más que le llenen los bolsillos a todos los marineros de tres barcos cinco barcos no vas a generar una micro economía en las colonias porque tardaban tres meses en llegar en el mejor de los casos dos meses y tenían este buena suerte y buenos este rumbos de viento la cuestión en este caso es que se generó un conflicto grave porque si bien méxico es un gran todavía productor de plata pues la plata era plata pura era plata poco procesada no podía decirse que vamos a generar nuestras monedas porque vamos a crear una economía independiente de españa moraleja tú lo mencionaste tenía que ser llevado a otro lado y luego tenía que procesarse y luego regresar acá regresamos a la misma premisa no vas a generar una economía con la plata que te puedas traer además si te vas a llevar la plata para allá la van a querer allá no la van a querer acá si no la van a traer de regreso primero por el riesgo de los piratas segundo porque la riqueza la quiero yo no los demás entonces se empezaron a crear ciertos lugares cerca de las minas a las que les llamaban secas y en estas secas lo que hacían era tomar la plata fundirla más o menos purificarla y generaban los famosos tejos o las láminas o como le quieras llamar y ahí se generaba una primera moneda esa primera moneda tenía cierta característica cierta figura y un primer sello normalmente el sello era a partir de un quinto o sea a partir de un cómo le llamaste un cincel y representaba la letra m y así se estaba garantizando que la plata que tú presentabas fuera generada en esa seca sí porque yo podría estar cerca de una mina yo podría fundir plata y decir acabo de introducir este esta moneda de plata pensando que es buena y no era buena porque no tenía el visto bueno del virreinato y menos del reino no moraleja quiero crear una economía aparte no los dejaban entonces tenía que llevar ese primer sello se trasladaban como vimos acá en el vídeo de el camino real de colima ya llegaban por diferentes lados y cuando llegaban a la ciudad de méxico normalmente en las fundiciones le ponían un segundo sello con una letra s igual a través de un quinto a través de un cincel sí y ya a partir de ahí se empezaban a volver a fundir para formar los famosos reales qué es un real bueno el real de hecho es la consecuencia o el desarrollo de una moneda que introdujeron entre los españoles y los árabes en la península ibérica por ahí por ahí del año de mil cincuenta por ahí a la moneda que en ese entonces circulaba se le llamaba maravedí y hubo monedas maravedís aquí en la nueva españa no o sea de alguna manera subsistían para cuando estamos hablando de mil quinientos y tantos ok los maravedís eran una combinación de plata con cobre porque porque la plata pura es difícil de de trabajar la plata pura es difícil de moldearlo entonces se le tiene que combinar otro metal hacer una aleación para que tenga características y propiedades diferentes pero la idea principal no eran los maravedís que era una moneda antigua por decirlo de alguna manera sino la creación de los reales y que es el real bueno básicamente una lámina de plata de las tejas que tú mencionabas la dividían en cuatro de sesenta y cuatro secciones o sea de una teja se podían sacar sesenta y cuatro monedas y esas sesenta y cuatro monedas eran básicamente un cada una un real un sesenta y cuatro del equivalente a la teja el problema es que bueno si yo saco las tejas y la reparto a sesenta y cuatro este reales cada tejo pues no le saco ganancia entonces a la hora de que ya estaba procesada para poder pagar todo el proceso de transportación de riesgo de fabricación y de fundición el gobierno de la nueva españa de españa propiamente dicho lo vendía sesenta y ocho reales o sea le ganaba cuatro reales por el proceso de acuñación de la moneda ok se sacaban monedas de un real de dos reales de tres reales y de cuatro reales aunque con el tiempo este la de tres reales fue desapareciendo porque tenía forma y tamaño muy similar a la de cuatro reales y provocaba confusiones entonces de repente pagaste más de lo que pensabas pagar bien de la misma manera funcionaba con el oro si es también hacía la la seca hacia una lámina básica se llegaba a la casa de moneda la fundían y hablaban de lo que ricardo mencionaba ahora sí reales de oro que obviamente pues valían un montón comparado con los reales de plata y cuando de repente este consumen no alcanzaban las situaciones o cuando de repente había necesidad de crear más circulante pues utilizaban otra vez en monedas de vellón o sea que lo mismo que estaban hechos los maravedís es de una aleación de plata con cobre y lo que tú mencionabas que hizo hernán cortés este básicamente es eso decir a ver pues es que yo aquí tengo el oro pero no lo puedo poner a circular así pues además le pierdo dinero o sea pierdo riqueza que podría estar ganando pues vamos a mezclarlo para generar el tepusque y se llama tepusque no de nombres raros ok la situación es que ahí están los reales y luego para poder facilitar el comercio crearon monedas de medio real de un cuarto de real y se supone que hasta ahí llegaban las monedas pero de repente no eran este como se llama prácticas porque pues había cosas que podías comprar que valían menos de un cuarto de real de oro de plata sí entonces cada una de las tiendas grandes importantes crearon su propio sistema de monedas en base a metales igual hagan de cuenta que yo tengo una tienda soy dueño de un español tendero de aquí y genero mi propia moneda y con esta moneda que vale un cuarto de lo que vale un cuarto o sea un 16 de real si este yo le vendo a gentes el único problema es que la moneda que yo genero aquí no la va a querer mi competencia que es el vecino de enfrente no entonces bueno así que generábamos este clientela asegurada porque las monedas que circulaban eran mías y de alguna manera ya que juntaba unas cuantas las cambiaba por una moneda real de las que se emitían acá se permitía eso precisamente por lo mismo porque se necesitaba circulante y porque la sociedad la nueva españa no estaba lista para esta economía basada en el intercambio de monedas en vez en el trueque ok cuando se da la el cambio de la monarquía cuando fernando sexto muere y que queda en su lugar carlos carlos quinto si no me acuerdo mal se cambia de casa de casa hijo de las casas de las familias españolas de reyes si se acuerdan pues que todos estaban emparentados que por eso salieron tantos tan este deficientes voy a decirlo así por no decirlo de otra forma este y que de alguna manera este se repartían ahí la la europa entre diferentes familias miren qué casualidad así estamos en el mundo ahorita este la situación es que queda una casa nueva la casa de los borbones entonces de repente del de los cambios de moneda de las monedas que eran antiguas a las monedas que eran nuevas y el como dijiste tú el cambio de efigie y la el el efigie que tiene la moneda y todo lo demás entonces bueno se dan todavía estas situaciones mientras ya en la colonia se empieza a manejar por aquí la la economía a partir de eso yo no soy ecónomo no no tengo muchos conocimientos de eso pero sí sé que entonces se empezó a tasar la riqueza de una persona de un país en base a la cantidad de metales preciosos que tuviera si yo podría tener en mi casa en una bodega guardadas 10 monedas de oro y 150 monedas de plata y mi riqueza se basaría en eso porque es regreso al principio algo que es permanente que se podría caer la casa me podré se podrá quemar la casa me podré morir yo por eso va a permanecer y es lo suficientemente frecuente como para poderlo estar intercambiando moraleja y si efectivamente hay lugares en nuestro país donde hay gente que no tenía nada de la noche a la mañana se hizo multimillonaria y dueña de un montón de cosas porque se encontraron tesoros porque se encontraron este circulante en metálico ok la situación en este caso es por ejemplo lo que tenemos ahorita lo que estamos viviendo ahorita es que cuando los rockefeller de repente se hicieron del monopolio del comercio de petróleo se aseguraron de que el petróleo se pagara en dólares porque eso garantizaba que independientemente de qué país fueras tendrías que ir a un lugar donde te vendieran dólares entonces circulaba entre más circula una moneda más valor tiene y entre más valor tiene obviamente más rico es el nivel de vida que se le puede proporcionar con la moneda original a su país por eso ahora en la dichosa guerra entre ucrania y rusia que no estoy seguro que sea exactamente eso entre ellos dos creo que hay muchos más involucrados este putin quiere que el gas que viene de rusia se paguen rublos porque que quiere hacer que circule y que el rublo sea una moneda fuerte no sé si se acuerdan de la noticia pero méxico tiene su riqueza en oro el único problema es que cuando estaba peña nieto y se fue a visitar allá a la reina se hizo público que el oro de méxico no está en méxico los gobiernos preistas de el famoso saqueo que han tenido durante tanto tiempo se encargaron de sacar el oro de méxico y llevárselo a inglaterra y a la hora de que está en inglaterra pues ya está generando ganancias y dividendos al mismo tiempo que está generando gastos porque te están cuidando el oro no y lo que hicieron fue poner la moneda a flotar al igual que el dólar al igual que el rublo al igual que la mayor parte de las monedas del mundo la cuestión en este caso es que ahora la moneda del peso el valor del peso depende de la cantidad de moneda que esté circulando y que se supone que tú tienes una emisión entre lo que desaparecen de monedas y entre lo que cocinan acuñas de monedas y billetes que da la inflación que tenemos por así decirlo no qué significa esto bueno que en cualquier momento la visión simplista nos dice vamos creando más monedas vamos imprimiendo más monedas para que este nuestra economía se mueva más pues sí pero a la hora que estás haciendo la misma cantidad de oro que la sustenta es la misma cantidad de circulante y de bienes materiales que se están generando moraleja este lo que estás haciendo estás devaluando la moneda generando más inflación y por lo tanto bueno viva méxico más allá de esta situación y hablando de monedas antiguas en los barcos españoles que de repente se iban hacia españa partiendo el puerto de veracruz y después de campeche y después de allá por yucatán etcétera este llevaban cargamentos de plata de monedas de plata pero no eran monedas redondas circulantes como las que mostraste eran unas laminitas de plata porque bueno porque no habían recibido el proceso completo pero era la idea del impuesto que se tenía que pagar además era más fácil almacenarlas y moverlas y además de alguna manera estaban tratando de esconderlas váyanse a dar la vuelta por allá los al museo de cozumel por ejemplo y ahí puedes ver las monedas de plata dices esa es una laminita pues sí pero esa era la moneda la cuestión en este caso es que de repente esas monedas pues como ustedes mencionaron fueron evolucionando con el tiempo fueron cambiando y por eso una moneda de níquel o ahora una moneda de acero sí o de o de hierro está circulando porque se supone que está respaldada por una cierta cantidad de oro o por la economía que genera en un espacio ya nuestro peso no depende del oro depende de este la economía que está circulando en cierto espacio por eso no han dejado que que la moneda se sea de plata otra vez aunque tenemos un montón y obtenemos huele a manada verdad pero porque porque entonces tendríamos una moneda que podría competir con el dólar y podría competir con la libre esterlina y podría competir con el rublo y la la el yen y el joan y la moneda que quieras y lo que no quieren es que en méxico salga quieren que siga siendo una economía este como se dice emergente para que aquí se esté generando la riqueza pero que no se quede aquí se vaya a otro lado sí lo mismo le pasa a sudáfrica no sé si han oído hablar de los krugerrands los krugerrands son monedas de oro acuñadas en sudáfrica son una moneda oficial en sudáfrica pero está prohibido sacarlas de sudáfrica porque pues porque destantearían el mercado internacional teniendo ellos moneda de oro qué pasa si en méxico generamos monedas de plata que de repente y nuestros pesos a pues están en otros lados del mundo van a llegar grandes inversionistas van a comprar esas monedas de plata se las van a llevar al final de todos modos se llevan la plata y el oro pero bueno al final una una rareza por ahí que me encontré es que bueno a la gente que que nace en la ciudad de guadalajara se le llama tapatío bueno un tapatío es era era el nombre que se designaba originalmente así en forma coloquial a la moneda de tres reales y viene la idea de que un alcalde de en ese entonces de la nueva galicia este tenía su esposa estaba embarazada y estaba en funciones de gobierno mientras la esposa estaba pariendo y a la hora de que llega la la partera y le dice oye ya nació mi hijo no tuvo un hijo tuvo un la idea del tapatío es que es una persona que vale por tres no dice tres que pero bueno que vale por tres y bueno vamos de nuevo no persistieron estos tapatíos por la confusión con los cuatro reales no sé no sé qué más pueda comentar creo que por lo pronto es eso y sobre la parte del tapatío fíjate que yo había escuchado que esa palabra este significa lo que dijiste pero que viene desde un poquito antes de que llegaran los españoles y supuestamente que tapatíotos es es náhuatl dicen algunos libros y que significa vale por tres pero que no nos no significa que sea una persona no sino que podría ser cualquier artículo que dices a mira esta unidad mía vale tres tuyos entonces es que era como una medida una equivalencia y como y si es cierto que se usaba desde antes pues supongo para que en lugar de agraviados los demás se sientan incluidos si 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 lo que fue la nueva galicia ahora son varios estados no que es jalisco colima nayarit este aguascalientes una parte de que de zacatecas de zacatecas y y no sé si un piquito de san luis potosí pues a lo mejor antes esa zona pues ya estaba no entonces este todos los que estamos en esa zona que antes hablaban náhuatl a lo mejor en todos ellos usaban el tiempo a tapatíotos nada más que después se fue reduciendo y a lo mejor el comercio fuerte era acá y se quedó lo de no pues ya nomás se usa ya el tapatíotos y de ahí salió lo de tapatíos no ya si cada quien se sería lo mismo valer tres cacaos que tres reales no digo al final serían tres la idea es que serían tres sí 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 de hecho estaba pensando dije mira acá inventaron el combo antes de que llegaran mcdonald's no allá es este hamburguesa refresco y papas y acá ya tenían el concepto de tapatíotos de que ahí está esto vale vale tres sale si bien pues listo y pues bueno esperemos que esto esto que platicamos ahí rápidamente pues sea de de interés para la gente les damos este las gracias por seguir estas estos vídeos donde salimos todos a veces salgo yo solo a veces me acompañan aquí mis compañeros y este pues gracias por por seguirnos no hay personas que nos han sugerido este muchos temas o nos han ampliado la información y bueno poco a poco vamos a incorporar este sus sus comentarios con gusto por aquí afortunadamente le tocó hablar primero mauricio porque después pum se nos fue pero por problemas técnicos por acá en el whatsapp estaba teniendo comunicación con él y ya no pudo volver no le digo que bueno que que hablaste primero porque si no nos hubiéramos perdido de tu parte no entonces bueno pues manda un saludo mauricio pero ya no pudo volver entonces ahí le mandamos saludos y bueno pues listo ahora no sé si después de todo esto que hablamos quieran agregar algo como despedida no sé ricardo pues digo ya otro otro detalle y de del tema de las monedas es que también y turbide que era un criollo es uno del ya ven que lo convierten en el emperador pero fue como muy pues su imperio así fue muy muy rápido no su y él se fue a españa y actualmente la hay familia de él que sigue siendo como los los emperadores de acá de de méxico pero viven en suiza entonces es así como un comentario y nada más no de que permanece ese linaje o esa ese apellido pero pues ya sigue siendo emperador siguen siendo relacionados con méxico pero pues también está viviendo en suiza muy bien abusado porque acaban de sacarle a un político grande de aquí de méxico que tiene sus tierras allá en francia verdad si no quiero decir tiempo no meternos en problemas pero igual día se llevó un montón de cosas o sea hay méxico es el cuerno de la abundancia la abundancia para algunos y el cuerno para todos los demás pero bueno muy bien y es digo ahorita que comentan eso mi bisabuela a mí me tocó conocer a mi bisabuela cuando ella se murió yo creo que yo tenía como unos ocho años y si la recuerdo este y ella su apellido era betancourt no de este entonces y si era así media este güera de ojo azul y ya ya después de grande me enteré que los betancourt bueno hay varias ramas obviamente verdad pero que una de esas ramas es de las familias más ricas de todo el mundo y digo apenas más lástima que luego se van regando con el tiempo y este aunque también hace pocos años salió que estaban emparentados con unas personas que vinieron y que se dedicaban acá al tráfico de personas no ya no les culcamos pero salió por ahí también en las noticias que capturaron a una y luego la repatriaron a francia por por este por palancas internacionales entonces de todo hay como dicen por ahí en la viña del señor y si pues bueno pues listo rodrigo algún otro comentario no 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 llegué tarde nada más una disculpa otra vez y bueno yo yo me quedé nada más con un pedacito de la historia nada más sí pero muy interesante y bueno pues gracias a todos si alguien más se dedica a cosas de monedas y quiere agregar ampliar algo puede ponerlo por ahí abajo en la descripción y con gusto vamos a leer sus sus comentarios pues me estaba estaba yo recordando cuando yo estaba en la secundaria hubo una temporada de un año donde me dio por comprar monedas antiguas pero para mí monedas antiguas era de principios de 1900 no no como estas que hablamos hoy pero si me tocó la moneda más vieja que conseguí en el baratillo que es un lugar en guadalajara donde pueden conseguir monedas antiguas por ahí en la en la calle en ese tianguis este que parece que viene desde la época prehispánica pero eso lo platicamos en otro momento en el baratillo conseguí una moneda y yo creo que ya la la tiró mi madre verdad cuando estaba yo en la prepa como fierro viejo y era creo que eran cinco centavos y de 1889 y tenía un águila así como medio imperial no en lugar de la que la que tenemos hoy este era como de cobre bueno así se veía quien sabe que era me hicieron recordar aquellos tiempos no esa fue la moneda más vieja que estuvo en mis manos bueno pues gracias por acompañarnos cuídense todos tengan un buen día tarde noche o fin de semana y nos escuchamos en el siguiente espacio hasta luego hasta luego gracias ricardo gracias rodrigo un saludo Gracias por ver el video.